La huida En la ciudad de la Meca, la muchedumbre se dirige hacia el templo de la Kaaba. A este célebre santuario llega gente de toda Arabia para adorar a los dioses y hacerles ofrendas. Y aquí hay muchos dioses. La diosa Alat y el famoso dios Hobal. Hay quienes adoran a la Lozat, la Todopoderosa. Y aquí vienen a adorar a Manat, la diosa que corta el hilo del destino. Es un gran privilegio entrar en la Kaaba. ¡Malik! ¡Eh! ¡Malik! ¡Malik! ¡Eh! ¡Mamut! ¡Amigo mío! ¡Eh! ¡Acércate tú a mí! ¡No consigo llegar al santuario! ¡Va, voy! Esto... Bueno... ¡Mamut! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Espera! ¡Sí! ¡Estoy aquí! Amigo mío, hace cuánto tiempo tú y tu caravana habéis regresado a la Meca. ¿Sabes? Yo tampoco he parado de trabajar. Y tengo las preciosas telas que me encargaste. Ya me contarás noticias y quizá... ¡Oh! ¡Vaya! ¿Malik? ¿Qué? Otra vez. ¡Mira a los musulmanes! Cada vez son más numerosos en nuestra ciudad. Sí. Y si no hacemos algo, se acabó nuestra riqueza. Ven. Ese al que llaman profeta, ese Mahoma, habla de un dios único. Pero nuestros dioses atraen millones de peregrinos. Es una gran amenaza para nuestro comercio. Sí. Y para nuestros beneficios. ¡Tú! Espérame aquí con los camellos. ¿Entendido? Ven pues, amigo mío. Cuando el viento sopla sobre la arena Cuando el viento sopla sobre la arena Bah, música. Siempre música. Amigo mío, antes de partir hacia nuevos horizontes, me harás el honor de aceptar la hospitalidad de mi morada. Mi sirviente, Ozam, nos habrá preparado algo. ¡Ozam! ¡Ozam, abre rápido! El señor Malik nos brinda el honor de su visita. ¿Quién es él? ¡Ey! ¡Tu puerta! ¡Ha encogido! ¡Vamos! ¡Tafarrancho de combate! ¡Mi señor! ¡Tengo que advertir a Ahmed! ¡Ve a ver a Ahmed! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Ampuja! ¡Amigo mío! ¡Venga! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero dónde estabas! ¡No has aparecido en todo el día! ¡Confiesa! ¿Y dónde están tus babuchas? ¡Vas descalzo! ¡Esta es una casa honorable! Querido amigo, dime, ¿te acuerdas de mi hijo, Ahmed? Señor Malik... ¡Tú! ¡Lárgate de mi vista! Vamos, vamos a ver a Ahmed, mi querido hijo. Va a ser comerciante, como tú y como yo, amigo mío. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Cuando el viento levante la arena! ¡Ah, Ahmed! ¡Ah, Ahmed! ¡Tu padre está aquí! Es igualito a mí, te lo aseguro. Tiene madera de comerciante. ¡Tu padre está aquí! ¡Oh, hola, papá! ¡Hola, señor Malik! ¡Mis telas! ¡Mis preciosas magatelas! ¡No tienes ninguna excusa inútil! ¡Siempre con tu poesía y con tu música! ¡Eso no es ningún oficio! Pero es culpa mía. ¡Te he mimado demasiado! ¡Y tú! ¡Siempre protegiéndole! Veamos. Ve a tomar algo al salón con nuestro invitado. Yo me ocupo de todo. Dime, mamá. Yo creo que papá no me quiere. Vamos, se le pasará el enfado. Ven, ayúdame. ¿Te acuerdas de nuestras razias, Malik? ¡Nuestros enemigos huían como conejos! Pues sí, tendríamos que acallar también a esos musulmanes. ¡Los musulmanes! ¡Y su profeta, Mahoma! ¡Que amenaza nuestro comercio! Fíjate. ¿Y quieren que recemos cinco veces al día? ¡Hala es el más grande! No, no. Eso no, papá. Papá, la música es toda mi vida. Por favor. Por favor, papá, no te lleves mi música. No, no te la lleves. No, por favor. Por favor. Menuda pesadilla. Lo siento por mamá, pero tengo que marcharme de aquí. Mi padre jamás me entenderá. ¡Vamos, vamos! ¡Escóndete! ¡Eh! ¡Se acerca rápido una tormenta de arena! ¡No me gustaría en absoluto estar fuera ahora! ¡Vayamos a refugiarnos! ¡Vamos, rápido! Y mientras las nubes cubrían la luna con un gran velo gris, Ahmed, desconociendo el peligro, y su as Nobim, emprenden el camino del desierto. En el desierto, la tormenta se había desencadenado levantando la arena en grandes borrascas. La caravana procedente del imperio cristiano, de la lejana Bizancio, se había visto obligada a detenerse para refugiarse. Y de madrugada... Bien. ¡Ah! ¡Reemprendamos el camino mientras se aleja la tormenta! ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos, muévete! ¡Tío! ¡Tío! ¡Sí! ¡Estoy aquí, Cirilo! Afortunadamente, la tormenta no ha destruido nuestras mercancías. ¡Está ya todo el mundo listo! ¡Pues en marcha! ¡Seguidme! ¡Tío! ¿Lo que se ve allí es la meca? ¡Mmm! ¡La gran ciudad de peregrinación! Espero que podamos vender a buen precio todo nuestro cargamento. ¡Tío! ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Mira lo que he encontrado en la arena! ¡Ven! ¡Cirilo! ¡Ven ya! ¡Nos estás retrasando! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Pero es que aquí hay alguien! ¡Mira! ¡Hay un asno tumbado en la arena! ¡Venid a ayudarme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! 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 ¡Yajid! ¡Mira! ¡Es aquí! ¡Eh! ¡Hay algo ahí abajo! ¡Vamos, hijo! ¡No podemos entretenernos aquí! ¡La tormenta puede volver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero aquí hay algo! ¡Estoy seguro! ¡¿Qué ocurre, Cirilo? ¡Oh! ¡Por favor, papá! ¡Papá! ¡No! ¡Perdóname! ¡Papá! ¡Mi la voz! ¡Mi la voz! ¡No! ¡No, papá! ¡Es un chico! ¡Ven a ver, Yajid! ¡Ve a buscarle un poco de agua! Sobre el asno iré más rápido ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Todo va bien! ¡Ya está! Es un chico de la ciudad. ¿Y qué está haciendo en el desierto? Y solo. ¡Misterio! ¿Dónde está? ¿Eh? Mientras esperamos, cuidemos de él. Sí, cuando se despierte nos dirá qué le ha ocurrido. ¡Pero ese es mi camello! ¿Cómo voy a viajar ahora? Habíamos pensado que preferías esta otra montura. ¿Eh? La noche está hoy tranquila. Sí, se ven brillar las estrellas. Sí. Entremos. Sí, qué hermosa está la noche. Mira. ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Espacio! ¡Espacio! Tranquilos. ¡Bravo! ¡Menudo jinete! Sobrino, me inclino ante tu increíble talento ¡Avanza, pedazo de borrico! Este chico tiene suerte de estar aún con vida Sí, Yagis, pero si no hubiera sido por nuestra caravana Se habría muerto solo en el desierto Sí ¿Qué vamos a hacer ahora con él? Mañana iré a la ciudad y trataré de encontrar a sus padres Tengo algunos amigos, a lo mejor saben algo ¿La ciudad? ¡Eh, tú! Tío, déjame ir a la ciudad con Yagis, ¿eh? Pero nosotros, Cirilo, tenemos trabajo Es importante que... No, 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 la ciudad no No, no quiero volver allí No, no, no No, 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 por favor No, nunca ¿Dónde estoy? Toma, es tuyo Dame Mi laúd, mi querido laúd Cuando el viento levanta la arena Y una oscura nube ¡Qué bonito! ¡Oculta! El infinito horizonte Protege, Dios mío, a los peregrinos ¡Oh, qué bonito, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Ha estado muy bien, ¿eh? La música es toda mi vida Por eso me escapé de casa de mis padres ¿Cómo pudiste hacer eso? Oh, vaya Inconsciente ¿No sabes, hijo, que habrías podido morir en la tormenta? Estar solo en el desierto es muy peligroso ¿Pero qué te ha ocurrido? Tus padres deben estar preocupadísimos por... No Mi padre no se preocupa por mí Solo teme que su negocio vaya mal por culpa de los musulmanes Oh, los musulmanes, ¿entiendes algo tú? No ¿Y tú? ¿Quiénes son los musulmanes? Tienen un solo dios, Alá, y su profeta es Mahoma Eso es todo lo que sé Y los coraichitas, el clan que gobierna la ciudad Los persigue porque tienen miedo de perder su riqueza Y mientras esperamos, ¿este chico no podría quedarse con nosotros un poco, eh? ¡Hurra! Toma esto Así Amet irá de incógnito Bilal En la ciudad de la Meca, los poderosos coraichitas dominan toda la ciudad Y el más terrible de todos ellos, Abu Yahal, es enemigo jurado de los musulmanes y de su profeta, Mahoma Ah, señor Yahal Bien, cargo esto aquí también, está todo bien Ven aquí Mira, has hecho caer eso No te preocupes, ya se han ido Bel rostrarnoso ¡Ah! ¡Toma para ti! ¡Aprovechalo! ¡Soy muy generoso! ¡Toma! ¡Toma, hermano! ¡No olvides esto! ¡Ay! ¡Toma esto también! ¡Poderoso señor! ¡Misericordia! ¡Misericordia! Puede que mi señor sea generoso. Es muy rico y no olvida a quienes le sirven, pero hay que trabajar para merecer su generosidad. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Esto es mío! Podéis ganar mucho más aún, pero para eso tenéis que hacer lo que yo os diga. Mirad a este hombre negro de allí. Es uno de esos musulmanes. Y vais a darle tal susto que olvidará hasta el nombre de su profeta. ¿Te has dado cuenta? ¡Ya lo tenemos! ¡Lo tenemos en el bote! Por este pequeño servicio, mi señor está dispuesto a concederos grandes bondades. ¡Lafa! ¡Sí, mi señor! ¡Ya voy, señor! Y vosotros, ni una palabra de todo esto. ¡Claro! ¡Cuenta con nosotros! ¡Y en cuanto al otro le haremos una pequeña fiesta! Gracias a tu idea, Cirilo. Nadie puede reconocerme aquí. Con este turbante ni siquiera vi mi asno. Sabe quién soy. Pero tú no te arrepientes de no haber acompañado a tu tío. ¡Oh, no! No me gusta el comercio. Yo soy cristiano, pero me encantaría conocer a los musulmanes. Miserables. Lsadables. ¿Qué bien? Espera. ¡Marchaos con nuestras oraciones! ¡Marchad! ¡Vamos! ¡Estáis sordos! ¡Fuera de aquí! ¡Sin REGüenza! ¡Nos DAÑÁY! ¡ADLA ARBANACHO! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Marchad! Pero, ¿por qué están haciendo eso, Jahid? Son los hombres de Abu Yahal. Están persiguiendo a los musulmanes. Hasta caminar por la calle se ha vuelto peligroso. Nunca harán las paces con los coraichitas. Pero los musulmanes no hacen ningún daño. Lo único que hacen es rezar. ¿Por qué no les dejan tranquilos? Ya he visto bastante. Quedaos aquí, chicos. Voy a ayudarles. Los coraichitas no se atreven a enfrentarse al profeta Mahoma. Su familia tiene mucho poder en la Meca, así que atacan a los más débiles para hacerles daño. Son unos cobardes. Vamos a ayudar a Yahid. Dime, entonces, ¿o eres un esclavo o también eres un musulmán? No, ya no soy un esclavo. Me liberó Abu Bakr y ahora soy un hombre libre. Ya, sí. Pero, ¿libre o no? Eres musulmán. Sí. Y todos los musulmanes merecen un buen tortazo. Enseñales. Enseñales lo que hacemos a los musulmanes. Pero si nos promete que abandonará a su profeta, le daremos una torta pequeñita. Así. No así. Así, sí. No así. Detened a esos hombres. Me están persiguiendo. ¡Vamos, rápido! Así que queréis hacer daño a un ciudadano inocente y sois dos contra uno. No, señor. Os estáis equivocando. No hemos hecho nada. ¡Nada! Ah, disculpadme. Me he equivocado. No retengo más. ¡Largaos de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Me vengan! ¡Encontraré al otro! Me llamo Bilal. ¿Cómo podría agradecértelo? Pero, ¿qué querían hacer esos dos bribones, eh? Me estaban atacando porque soy musulmán. Gracias por haberme ayudado. Gracias de nuevo. Pero ahora debo irme. Gracias. Adiós, Bilal. ¿Sabes? Al venir a la meca esperaba de verdad conocer al profeta. ¿No le conoces? Yo te llevaré hasta él, amigo mío. Pues yo no veo a nadie. Nos he hecho un vistazo. Yo no veo nada, pero habrá que pedir nuestra recompensa. Yo creo que nos la hemos ganado, por lo menos. Ya, pero, pero, si no, hemos averiguado nada. Podemos mentir. Mi hermano y yo hemos luchado. Diez contra uno. Teníais que haberlos seguido, idiotas. Seguirlos. Seguirlos. Ya te entiendo. Pues venga, vamos. La casa del profeta. ¿Quién es? Tranquilos, tranquilos. Calmaos. Silencio. Voy a ver. Bilal, ¿estás ahí? Entrad, entrad. Vamos. Vamos, deprisa. Vale, vale. Bienvenido a la casa del profeta Mahoma. Es un honor para nosotros estar aquí. Gracias, gracias. Venid vosotros. No hay ningún peligro. ¿Son amigos? Es la hora de la oración. Debo irme. Pero vosotros instalaos cómodamente allí, en la casa de huéspedes. Vamos, vete para allá. Quédate aquí, Bim. Y pensar que estamos en la casa del profeta Mahoma. Yahim, mira. ¿Qué está haciendo Bilal? Se están lavando los pies y la cabeza. Y las manos. Oh, ¿lo hace otra vez? Sí. Antes de rezar, los musulmanes se lavan así tres veces. Lavándose las manos, lo que purifican es su corazón. Oh, Bim, pequeño tramposo. Tú no puedes entrar aquí. Voy a atarte. Los cristianos también rezamos. Sí, yo no sé rezar. Espero poder aprender yo también. Que así sea. Ya es hora de actuar contra ese profeta Mahoma. Es una amenaza para nuestro clan. Nosotros, los korechitas, debemos atacar. ¡Abuyajal! ¿No sería mejor expulsarlos? Debemos atacar. De acuerdo, sí. Sí, sí. De acuerdo. Honremos el nombre de nuestros antepasados, los korechitas, que siempre hicieron respetar su ley. El recuerdo de su gloria. ¡Sí! Que nuestros sables hablen. En honor de nuestro antepasado, el gran Kuzahí, aplastemos a nuestro enemigo. ¡Libriamos con ellos! ¡Sí! ¡Somos los más fuertes! ¡Nuestro simple! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven a nuestro antepasado! ¡Librémonos de Mahoma el profeta! ¡Y de todos los musulmanes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tú, ven inmediatamente! Sí, señor. Acércate, acércate más. Asegúrate de que Mahoma esté en su casa. Aquí estás, amigo mío. Ah, así que vive aquí. Bueno, ¿ves algo? No, nada, no veo nada, nada. Haz de escalera para que suba yo, que tú eres más alto. ¡Mirad! ¡Sin manos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, Cirilo! ¡Es que pesas mucho! No veo a Mahoma. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Cirilo! ¡Cirilo! Aquí no hay nadie. Ven, vamos. ¡Vamos! Pero, ¿dónde os habíais ido? ¡Hablad! ¿Y bien? Ay, no te puedes imaginar lo que nos ha pasado. Hemos espiado. Bueno, esta noche hemos visto a un musulmana, a otros musulmanes. Bueno, a muchísimos, muchísimos musulmanes. Y también a un asno. Panda de bribones, los asnos, sois vosotros. ¡Lafa! ¿Eh? Quedad aquí, para la próxima reunión. Señor. He estado espiando al profeta, pero aún debemos tener paciencia. No sabes nada. Fuera de mi vista, inútil. Y emplea tu cerebro. ¡Por rico! ¡Oh! 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 ¡Bribones! En la casa del profeta, el sol se oculta durante la primera oración del día. Que ala esté contigo. ¿Y contigo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Eh? ¿Ves algo? Nada. ¿Y tú? Vamos. Es el fin de la oración. La de la noche es mi preferida. Ah, se siente tal paz en el corazón. Y sobre todo en el alma. Dime, ¿ves a Mahoma? Todavía no. 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 Bueno, pero ya es hora de dormir. Mañana os llevaré ante Mahoma. Gracias de nuevo, Vilal. Hasta mañana. ¡He visto a Mahoma! ¿Qué digo? ¡Que lo he visto! ¡Que démonos un poco más! Niños, venid a acostaros. Es tiempo de regresar. Buenas noches. No aguanto más. Paciencia. Casi se han ido. Nos hemos olvidado de dar agua a Bim. Enseguida volvemos. ¡Viene de allí! Vamos a ver. Esta vez estamos finitos. ¡Huyamos! ¿Ves algo? Son los hombres que atacaron a Vilal. Tenemos que seguirles para saber qué hacen aquí. Vamos. ¿Dónde están los dos espías que perseguimos? ¡Ya no los veo! ¡Ups! Es el sirviente de Abu Yajal. ¡Cuidado! ¡Mira a los dos espías! ¡Señor Laza! ¡Vera! ¡Hemos visto a Mahoma! Está en la casa grande que hay al norte de la ciudad. Por allí. No oigo nada. ¡Tilencio! Por allí. ¡Eh! ¡Bien! ¡Ale! ¡Fuera! ¡Lejos de mi vista! ¡Vaya por Osir! ¡Vaya por Osir! ¡Vamos! ¡Vamos! Los coraichitas están preparando un malvado golpe. ¡Rápido! Debemos avisar a nuestros amigos. Hace ya dos horas que esperamos. ¿Siguen discutiendo ahí arriba? Sí. No lo entiendo. ¿Ah? ¿Ah? Ahí está la fa. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Llevamos esperando aquí desde esta mañana. Sí, sí. Nuestros jefes tienen consejo. Es un asunto serio. Muy delicado. Oh, no. Vamos a seguir hablando de eso. Tiene razón. Hace dos horas que estamos reunidos. ¡Ya lo he dicho! ¡Estamos perdiendo el tiempo! Ya lo he dicho. Se están discutiendo. Y lo que sea. Siempre pasa lo mismo con vosotros. Pero sí ya estábamos de acuerdo. Pero... ¡Eso es cierto! No puede ser porque... Hay que darse prisa. Hay que impedir que Mahoma tenga tiempo de escapar. La familia de Mahoma es muy poderosa. Sí, es así. Y tiene aliados que debemos combatir. Pero ¿cómo? Si le atacamos, su familia tratará de vengarse en nosotros y los nuestros, seguro. ¿Qué hacemos? Debemos decidirnos. No es tan fácil. Tiene razón. Debemos actuar. No digo que sea fácil. Digo que tenemos. ¡Ey! 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 ¡Yaid! ¡Hay que avisar al profeta! ¡Yaid! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Yaid! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¿Qué ocurre? Son los coraichitas. Están preparando un malévolo ataque. Ven rápido, Yaid. ¡Rápido! Sí, desde anoche. Niños, venid. Contadme lo que está pasando. Son los coraichitas. ¡Hay que advertir a los demás! Nos hemos oído. En ese caso, vayamos a prevenir a Mahoma. Pues sí, no ha salido de su habitación. No lo entiendo. ¡Rápido, Bilal! ¡Hay que advertir a Mahoma! No le hemos visto desde anoche. Venid. Su puerta sigue cerrada. ¡Pero tenemos que prevenirle! Los coraichitas están preparando un ataque. Los hemos visto ahí. Debemos darnos prisa. Voy a ver si podemos hablar con Mahoma. Es imposible. Ali, su primo, dice que su puerta sigue cerrada. ¡Pero los musulmanes están en peligro! ¡Debemos actuar cuanto antes! ¡Oh, vayamos enseguida a advertir al profeta! ¡Esperad de aquí! ¡No, no! ¡Yo no estoy de acuerdo! ¡Siempre pasa lo mismo con vosotros! ¡No, claro que no! ¡No, es que... ¿Habéis acabado ya? ¿Lo ha encontrado alguno de vosotros? ¿Qué os pedí durante la última reunión del consejo? A ti, y a ti, y a todos vosotros. Que cada uno viniera con un guerrero. ¡Venid a ver! ¡Sí, vayamos! ¡Vale, vayamos! ¡Bien, sí! Si vuestros guerreros atacan a Mahoma al mismo tiempo, nadie podrá decir quién lo ha matado, y su familia no podrá vengarse de nadie. Y entonces... ¡Miradlos! Están esperando una palabra vuestra para actuar. A ver, sí, es verdad. Están preparados sin duda. Conoceréis momentos fuertes e intensos. Explícanoslo. ¡Sí! ¡Bien! No me gustaría estar en lugar de esos musulmanes. ¡Lafá! ¿Eh? ¿Eh? Traigo noticias. Voy a enterarme. Nuestros guerreros van a reducir a Papilla, a ese profeta Mahoma. Lo haremos ahora. Ve a decírselo, Lafá. ¡Ha llegado el momento! Afilad vuestras hojas. Ha llegado el momento de hacer hablar a vuestros hables y de hacer una pequeña visita a esos musulmanes y a su profeta Mahoma. ¡Vamos! ¡Sed dignos de vuestros jefes y de vuestros antepasados, los conaichitas! ¡Adelante! ¡Vamos! No abre a nadie. ¡Ismael! ¡Vilal! Seguimos esperando. No hay noticias. ¡Ya voy! Ayer vimos muchos musulmanes yéndose de la ciudad. Están amenazados. Se van hacia Medina. Muy pronto ya no habrá ningún musulmán en la Meca. Todo el mundo quiere salvarse. Muy pronto solo estaremos nosotros junto al profeta Mahoma. Si supiéramos al menos cómo prepararnos, no soy demasiado optimista. ¿Nada? Ven a comer algo, anda. ¿Qué hace el profeta? Durante todo este tiempo su puerta está cerrada. Nunca llama a nadie. ¿Qué sabes tú, Vilal? Le he oído caminar por la habitación y luego nada. ¿Y si los coraichitas deciden atacarnos esta noche? Vosotros quedaos aquí. ¿Dónde están los demás? Voy yo. Los chicos están cansados. Es tarde. Solo tienen que dormir aquí esta noche. Yo voy a ver qué ocurre fuera. Toma. Sí, el profeta Mahoma tiene amigos. Pero quien vela por él y en quien él confía absolutamente es Alá, el único Dios, el Todopoderoso. Así que esperemos ver qué ocurre gracias a él y no tengamos miedo de la noche. Todo va bien. La égira En la casa, mientras todos duermen, la luna vela iluminando la noche. Hay quienes prefieren la oscuridad a la luz. Escondidos en la oscuridad esperan la llegada de la noche para cometer sus maldades. La vida del profeta Mahoma está en peligro. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ya voy! Tu turno. Sí, vale. No hay sitio. Busca en otro lugar. Estamos completos, te digo. ¿Y qué hago? Allí. De acuerdo. Egoístas. Ya estoy escondido, jefe. ¡Ah! Y Avila. ¿Qué ocurre? Es el profeta. Hay que avisar a los demás. El profeta Mahoma acaba de abrir su puerta. Ha dicho que quiere hablar con su primo Alí y con Abdalaj. ¿Qué ocurre? ¿Es el profeta? Sí. Esta noche ha tenido una revelación, un mensaje de Dios. Mahoma debe irse de la Meca. ¡Ah! Irse a la Meca. Pero eso es imposible. ¿Y los coraichitas? Sí. Me temo que los coraichitas están preparando un malvado golpe. ¡Milal! ¡Oh! Esperadme aquí, que voy a ver. Valor. ¡Vamos! ¡Venid! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Daos prisa! ¡Tú! ¡Ve a reunirte con nosotros los de abajo! ¡Rápido! ¡Ayúdame! Sí, te tengo. Vosotros, esperad la señal. Está bien. ¿Y bien? ¿Echa el momento? No, es aún de día. Esperaremos a que estén todos dormidos y ocultos por la oscuridad de la noche todos juntos atacaremos. Sí, te comprendo. ¿Pero qué hacemos ahora? Por el momento vamos a prevenir a los demás. Sí. ¿Cómo va a irse el profeta de la Meca si los coraichitas le persiguen? Por lo que yo sé, Ali, el primo del profeta, va a ayudarle a abandonar la ciudad. No, es imposible. No lo conseguirán. Es demasiado peligroso. Los coraichitas tienen guerreros fuertes y numerosos. Dios es más fuerte y poderoso que todos. Temo por el profeta. Dejemos hablar a Abdullah. ¿Le estoy oyendo venir? Tengo noticias. Esta noche Ali va a esconderse en lugar del profeta en su camán. Es lo que Dios le ha revelado. No, es demasiado peligroso. ¿Si Ali ocupa el lugar del profeta? Eso quiere decir que Ali corre grave peligro. No, no le ocurrirá nada malo. Dios ha dicho al profeta que protegerá a Ali. Ahora, durmamos en paz. ¿Y el profeta? ¿Qué le va a ocurrir? ¿El profeta? Acaba de partir a Medina. Esta noche no son las armas las que protegerán a Mahoma de los malos, sino unos granos de arena que Dios hizo soplar en una tormenta de viento. Así, el profeta que confía en Alá puede abandonar la meca sano y salvo gracias a él. ¿Y bien? No he visto nada, jefe. Entonces, esperemos. Acostemos a estos pobres pequeños. Salma tiene razón. Amigos, vayamos a dormir tranquilamente. Salma, yo cojo a Med. ¿Cómo pesa? ¿Y bien? ¿Alguna novedad? Sí, esto se mueve, jefe. Van a acostarse. Se apagan todas las luces. Y la de la habitación de Mahoma también. Es el momento de atacar, pues. Aún no, jefe. Todavía queda alguien. no podemos ir. Ahora no podemos. Entonces. Esta vez está bien. Por fin. Vosotros, id por allí. Jefe. Ayudadme. Esta no se abre. Nada que hacer. Eh, por aquí. Está abierto. Así, durante la noche, los malvados aprovechan las sombras para colarse en la casa donde todos duermen. Campo libre. Las puertas se abren. Ningún guardián vigila. Nadie los detiene. Y así entran hasta la habitación del profeta. Están preparados para atacar. Cuando, de pronto... Espera. Este no es Mahoma. Es Ali. Nos han engañado. El profeta ha huido. Persigámosles. Vamos. Vamos a por ellos. Vamos, Ali. Vamos. Alá es el más grande. Es prodigioso. Y Aziz, Dios es el más grande. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Ali? Ali está sano y salvo. Pero los coraichitas van a perseguir al profeta. Sabrá ocultarse. Tiene ventaja ante sus perseguidores. Nosotros también debemos abandonar la Meca. Y debemos hacerlo pronto. Vamos a reunirnos en Medina con el profeta. ¡Yamal! Voy a preguntarle a Ali dónde se esconde el profeta. Tenéis que ir, Osea. Y a Aziz, no te olvidaré nunca, amigo. Allí donde vaya el profeta, yo iré también. Todo se arreglará tranquilos. ¡Yajir! ¡Yajir! Habrá que tener fe. ¿Eh? Calmaos. Voy a ver. Ni una palabra. La cueva de Taur. ¿Quién es? ¡Abril! No os preocupéis. Es Asma, la hija de Abu Bakr. Bueno, ¿qué noticias traes? El profeta ha conseguido salir de la ciudad. Está con mi padre, Abu Bakr. Se han escondido en una cueva al otro lado de Medina para confundir a sus asaltantes. ¿Y qué nos pasará a nosotros? Cuídate, Asma. Sí. Adelante, puedes salir. Gracias, Bilal. Bilal, déjame salir a mí también. Tengo un asunto pendiente antes de partir. Gracias. Date brisa. Te esperamos. Hay que capturar a ese profeta enseguida. Separaos y peinad hasta la más mínima brizna de hierba. Hay que evitar que se reúnan con sus aliados en Medina. ¿Me habéis entendido? Sí, jefe. Id, no perdáis más tiempo. Y vosotros por allí. ¡Eh! ¡Deteneos! ¡Deteneos! Tú, baja del caballo. ¡Jefe! ¿Qué pasa ahora? ¡Jefe! ¡Por aquí! ¿Qué queréis? Hemos encontrado a esta niña. Dice que quiere salir. Dice que quiere llevar comida al pastor. ¿Y a mí qué me importa un pastor? ¡Adelante! ¿Qué hacemos con ella? Puedes pasar, pero si ves a alguien, nos lo dices. De acuerdo. Oh, Vin, mi Vin... ¡Cirilo! Ven rápido, tu tío te estaba buscando. ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Aquí estás, mi pequeño sobrino! ¿Sabes que los asuntos en la meca han sido magníficos? La próxima etapa, Medina. Sí, ya voy, ya voy. ¿Eh? ¡Oh! ¿Pero dónde tendré la cabeza? Durante mis negocios he encontrado a esta persona. ¿Sabes dónde está Ahmed? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¡Ay, mi mamaita! Ahmed. Bueno, voy a buscar mis cosas. Lo haré enseguida. No, no, mamá, no puedo hacerlo así. Deja que me vaya. Ahmed, hijo mío. ¡Hala! Ya estoy listo. Ahmed, no estés triste, lo entiendo. Se lo explicaré todo a tu padre y él lo comprenderá. ¡Ah, sí! Pastor, ¡Pastor! Las huellas. Sí. Vamos, vamos, pequeños, daos prisa a borrar de las huellas de asma. Están allí todavía. Voy para allá. Espérame aquí. Sí. ¿Ah? ¿Eres tú, Asma? Sí. En marcha hacia Medina. Esta vez, por fin, todo el mundo está listo. Dime, Ahmed, ¿me prestas a Bim? Claro. Ahmed, ven, tú montarás conmigo en este caballo. y Bilal va a coger el camello de Cirilo. Afortunadamente, el profeta está con su amigo Abu Bakr. Es un gran hombre. Es él quien me compró y me liberó cuando yo era un esclavo. Gracias a él soy libre para ser musulmán. No hay nada allí delante. Sigamos por otro sitio. Vamos, vamos, pequeñas, rápido, que no queden huellas. ¿Asma? Sí. Todo va bien. De acuerdo. Ve a ver allí. ¿Qué escondéis aquí? Eh, vosotros dos. Estáis perdiendo el tiempo con esos pobres bribones. Seguidme. Sí, jefe. ¿Qué estás escondiendo ahí? Hay que ayudar a Mahoma. No, no temáis nada. A la vela por él. Hay que mantener la fe. Vamos, mis pequeñas, dejemos el camino despejado. Tú, ven enseguida. vayamos a mirar en esas rocas, por allí. En la cueva, Asma está preocupada por la vida de su padre, Abu Bakr, y por la del profeta. Pero Mahoma está lleno de confianza en el único Dios. Tranquiliza a Abu Bakr. Está seguro de que Alá va a ayudarles. Registrad en todas partes. Vamos. Oh, Asma. Rápido, rápido. Vamos, ve por ahí. vayamos a ver desde lo alto de esas rocas. Sí, de acuerdo. Mirad, allí hay una cueva. Vamos a ver. Vamos, rápido, vamos. Casi hemos llegado. Alto. No merece la pena que perdamos nuestro tiempo. Nadie podría esconderse aquí. Vámonos. Sí, busquemos en otro lugar. ¿Comprendes algo? No. Voy a asomarme. Voy a asomarme. Una araña había tejido su tela justo a la entrada de la cueva. Nadie podría imaginar a quienes protegía. Y los malvados, menos aún. Así, el Dios único vela sobre aquellos que confían en él. La caravana del desierto Desde que Hazmed partió hacia Medina, la casa familiar de la Meca parece estar más vacía que nunca. La música del aud ya no suena. En el corazón de los habitantes solo hay silencio. han llamado a la puerta. Debe ser el señor. Sí. ¡Abrid, soy yo! ¿Dónde está ese perezoso criado? Señor. ¡Tengo hambre! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Mira, tengo una sorpresa para ti. He preparado los pasteles de miel que tanto te gustan. Pareces estar tan cansado. Pues claro que estoy cansado porque Ameth no está aquí para ayudarme. Ameth, estos también son sus pasteles favoritos. ¡Córe! ¡Ameth! ¡No me hables más de él! Puede que la casa no le pareciera lo bastante cómoda. Ingrato. Es nuestro hijo. Yo ya no tengo hijo. Bueno, pues me llevo los pasteles. ¡Eso es! Mi negocio no era lo bastante bueno para él. Ingrato. Tres veces ingrato. Papá, quiero dedicarme a la música. La música es mi vida. Bla, 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 bla. ¡A que se quede en Medina! ¿Tienes bastante? Sí. Ameth, ven a comer. Tu comida está lista. Déjamela, enseguida voy. Bien. Gracias. Ah, tengo hambre. Es para Bim. ¡Mira! ¡Vete! Esta tienda no es para ti. ¡Vamos! Bueno, voy a ayudarles. Santo borrico, camina, pero camina ya. Bim, mira lo que tengo para ti. ¿Eh? ¿Eh? Ah, la oración. Sí. Ven a ver, Ameth, rápido. Ameth, yo me encargo de Bim. Tuve a buscar un sitio solo para ti. Cirilo, solo tienes que llevar a Bim cerca de aquella taza. Gracias, Yamila. Ya voy, Bim. Sé bueno. Te traigo agua. Bueno, enseguida vuelvo. Deja que me vaya un momentito. ¡Oh! Hay que purificarse antes de orar. Primero, debes lavarte las manos. ¿Así? Sí, Ahmed, está bien. debes lavarte justo hasta los codos. Mira, así. ¿Lo ves? Sí. Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sabes dónde está Cirilo? Sí, está cerca de aquella tapia. ¿La ves? Gracias. Amén. Hola, Bim. ¿Qué? No me gustan los perros. Desde que nos fuimos de la meca nos va persiguiendo. Vuelve a la ciudad. ¿Cómo está? ¡Eh, volvés! ¿Y tú? Vete de aquí, Chucho. No tenemos nada de comida. Vuelve a la meca. Largo. Eso, por ejemplo, pero... pero... pero mi equipaje, ¿dónde voy a meterlo? Es una caravana de comerciantes, no una mudanza. Ya me has convencido para ir a Medina. ¡Tú! Deja eso y vuelve por donde has venido. Mirad, la ciudad de Medina se divisa ya en el horizonte. Pasemos la noche en el oasis a medio camino y entremos en la ciudad mañana por la mañana. Voy a ver a mi hijo. Primero los negocios. Ahí está la Medina. ¡Qué suerte habéis tenido de habernos encontrado! Si nosotros no habríais tenido ninguna oportunidad de encontrar buenos pichones. Hay que saber dónde esconderse para echarnos encima de ellos y robarles su dinero. Somos expertos en desvalijar las caravanas bárnicas. Mi hermano que está ahí tiene un olfato excepcional. No se le resiste nada. Es un verdadero terror. Gracias a nosotros tenéis vuestra fortuna asegurada. Oh, ¿qué decía yo? Precisamente ahí hay una caravana repleta de riquezas y sin protección. ¡Menuda ganga! ¡Ganga! ¿Todo va bien? Sí. Cirilo se está ocupando del abastecimiento de agua para nuestro campamento. Le encontraréis allí arreglándolo todo. ¡Ah, Cirilo! Veo que estás en buenas manos. Tengo una cita urgente. Hasta ahora. Hasta ahora. Haré un último viaje a por agua. Eh, espérame. Te acompaño. Vendré mañana después de la oración. Las gentes de Medina nos han recibido bien. Sí, enseguida habrá aquí un lugar de oración. Ya está. Esta también está lista para cargar. Sí. Alerta, alerta. He visto a dos hombres cerca de las murallas de la ciudad. Van armados. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que vienen de la Meca. Están esperando a que anochezca para atacarnos. Son enemigos. Hay que hacer algo. Estamos en peligro. Pero puede que se trate de simples comerciantes. Si vienen de la Meca son espías. Quieren al profeta como a todos los musulmanes. ¿Por qué unos comerciantes habrían de esconderse? Puede que sean salteadores. No. Los salteadores del desierto no estarían tan cerca de la ciudad. Son espías. Estoy segurísima. ¡Ya basta! Espías o salteadores tenemos que salir de dudas. Quedaos aquí. Milal y yo iremos a ver quiénes son. Nosotros también. El amigo de Medina La noche cae sobre Medina. Es la hora preferida de los salteadores. Un poco más lejos en el oasis la caravana disfruta de la paz de la noche sin darse cuenta del peligro. deslizémonos hacia esas rocas cerca de la caravana y asaltemos. Acampemos aquí. ¿Y si continuamos el camino y llegamos hasta Medina esta misma noche? Tienes razón. En la ciudad los mercaderes estarían más seguros. Pero sus puertas no abren hasta mañana. Con todos estos salteadores que deambulan por el desierto hay que ser prudentes. Cerca de los muros de Medina estaremos protegidos. Y así estaremos más cerca de Ahmed. ¡Alto! No están ahí. Hay que buscar por el otro lado pero yo creo que... ¡Deteneos! Están justo delante de nosotros escondidos con sus monturas. Ah, los salteadores están preparados para atacar la caravana que se ha detenido en el oasis para pasar la noche. Debemos impedírselo. Tratemos de detenerlos, Vilal. ¡Vamos! Chicos, esperad aquí. ¡Salteadores! Están escondidos detrás de esas rocas. Nos han visto. Son muy numerosos. Mirad, están armados hasta los dientes. ¿Qué hacemos? ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Tafarancho de combate! ¡Nos han visto! ¡Adelante! ¡Al ataque! ¡Alto! ¡Banda de bribones! No tocaréis esa caravana mientras yo viva. Y nos vas a impedir tú solito que ataquemos seguro. Mirad allí. ¿Quién os ha dicho que estoy yo solo? ¡Al ataque! ¡Ya llegamos aquí! ¡Vosotros por aquí! ¡Vamos a hacer papilla a esos salteadores! ¿Necesitáis un plano? ¿No? ¡Huyamos! ¡Sálvase quien pueda! Quizá lo mejor sería irse, ¿no crees? ¿Eh? ¡Vosotros! ¡Sí, señor! ¿No lo habéis entendido? ¿Queréis que os acompañe? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Nos vamos, no vamos! ¡Desaparecemos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Adiós, adiós! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hurra! ¡Hemos ganado! ¡Habamos de campeones! ¡Estáis fuera de peligro! ¡Ahmed! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mi querido papá! ¡Oh, hijo mío! Están aquí desde ayer por la noche Su caravana iba a ser atacada Decían que los salviadores eran muy numerosos ¿Por qué querrían robar tus mercancías? Digo yo Esta noche nos han salvado la vida ¿No ves acaso que estamos a salvo entre ellos? ¿Crees que no comprendes nada? ¡Venimos de la Meca! Nos odian porque sus habitantes han arrojado piedras contra los musulmanes Seguro que quieren hacernos un... ¡Lugo! ¡Yu-hu! ¡Silencio! Seguro que tenéis hambre Tomaos vuestro tiempo y deleitaos No me alejaré mucho por si me necesitáis ¿Ves? No quieren robarnos Toma un poco de comida Amigos míos Eh, amigos míos Sois muy bien recibidos en Medina Quedaos tanto como queráis El profeta Mahoma dijo El que venga en paz Que siga en paz Aquí no debéis temer nada Estáis a salvo Es cierto Los musulmanes no nos... ¡Qué alivio! Estad tranquilos El profeta dice que hay que perdonar a los enemigos Perdonar es increíble Voy a enseñar a mis padres Cómo viven los musulmanes Tengo la madera que me habíais pedido ¡Eh, Abdullah! Está ahí Hola, vale Puedes ponerlo ahí ¿Ves, mamá? Van a construir aquí un lugar de oración Una mezquita Pero esto no es... Veamos Los habitantes de Medina nos ayudan mucho Mira, trabajan todos juntos con los de la Meca para construir la mezquita ¡Eh, Ahmed! Hola ¿Pero dónde está papá? ¡Eh, amigo mío! Tengo algo maravilloso para ti Mira Guárdatela ¿A cuánto vendes esto? ¿Qué? Pero debes estar bromeando ¿Es tu último precio? Papá ¿Papá? ¿Papá? ¿Habéis visto sus telas? No las habría comprado en la Meca Ni siquiera gratis Papá, aquí podrías hacer negocios comerciales Instalarme en Medina para hacer un nuevo negocio Es una buena idea ¿Ves? Es un comerciante nato y podríamos abrir varios puestos Carga todo esto sobre el camello Cirilo, todo está listo Partimos mañana Estoy listo, tío Cirilo Te vas mañana ¿Por qué no me lo habías dicho? Estabas tan contenta de haber encontrado a tus padres que no querían molestarte Volveré muy pronto a Medina Quizá hagamos negocios juntos Hay tantas cosas que podemos desarrollar aquí para que fructifique un buen negocio Siento mucho que te marches Hablaremos otra vez No estás triste, Ahmed Espera Había olvidado de volverte a Bim Estaría muy bien y... Mira ¿Eh? ¿Qué estás esperando? Toma ¡Bim! Son amigos para toda la vida, ¿verdad? Sí Un musulmán y un cristiano ¡Adiós! ¡Med! Un día la Meca recibirá el mensaje del profeta Y nosotros volveremos a encontrarnos en mi casa, amigo mío ¡Adiós! En la Meca o en Medina, la amistad salvará el mundo, Diagid Confiemos en ello Un día ¡Adiós! ¡Adiós! En la Meca o en Medina, la amistad salvará el mundo, Diagid ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!